Bien, ahora vamos a ver el tema de trayectorias. Vamos a agregar una diapositiva nueva, vamos a sacar el cuadro de texto, vamos a insertar una forma cualquiera, un rectángulo en este caso, lo voy a dejar seleccionado, voy a ir a animaciones. Una vez en animaciones, vamos a ver que debajo hay la opción de trayectorias, que son trayectorias, en este caso fija, vamos a poner el bucle, ven como ejecuta el bucle, ahí se estaciona. O también tengo la opción de ruta personalizada, que me permite hacer una ruta a mano alzada, por ejemplo, si necesito que se mueva por estos lugares. Ahí lo suelto, hago doble clic y se mueve. También se puede trabajar, por ejemplo, en hacer que la trayectoria vaya más lento y que haya un retraso antes que comience. Shift F5 Y hacer la trayectoria necesitada.